¡A ver cómo dice! Hago tantos labios con mis labios y yo me siento eterno Siento que estoy tocando el cielo cuando yo beso tu boquita Y me siento grande como un vallenato de los viejos Aquello que cantaba lejos y soy el bello de tu vida Yo hago lo que quieras y tú pides lo que quieres porque quiero lo que quieras Si tú sabes que yo tengo un pobre corazoncito que muere por un besito Yo hago lo que quieras y tú pides lo que quieres porque quiero lo que quieras Si tú sabes que yo tengo un pobre corazoncito que muere por un besito Ay, quiero darte lo que tú me pidas ¡A ver cómo dice! Quiero besarte por ver tu primera ¡Arriba mi mujer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Vamos, bandido! Tú sabes que yo a ti te quiero Tú sabes que yo a ti te quiero Yo, yo, yo Con el brillo de tus ojos se me aclaran los caminos Y dejo de ser un bendigo Porque tu amor me está robando Porque tú eres grande como la pintura de botero Y así quiero andar el mundo entero Pero agarrado de tu mano Quiero darte lo que tú me pidas Yo quiero entregarte mi vida entera Quiero besarte por ver tu primera Yo lo que quiero es que tú me quieras Yo hago lo que quieras si tú pides lo que quieras Porque quiero lo que quieras si tú sabes que yo tengo Un pobre corazoncito que muere por un besito Yo hago lo que quieras, si tú pides lo que quieres Porque quiero lo que quieras, si tú sabes que yo tengo Un pobre corazoncito, me muere por un besito Quiero darte lo que tú me pidas, yo quiero entregarte mi vida entera Quiero besarte por vez primera, yo lo que quiero es que tú me quieras Oh, 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 oh Quiero ser esa agua que todos los días acaricia tu cuerpo entero Venga, 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 dale, da pena Vamos a cantarla aquí en combo aquí, ven Quiero ser esa agua que todos los días acaricia mi cuerpo entero Ser el perfume de tu deseo Y ese ganchito Que vivan los ocalles Muchas gracias